¿Cuándo nací como chef, como Javier Álvarez, donde la creamos? Pero después de eso tuvimos que salirnos de lo que estábamos haciendo porque habíamos que encontrar un contacto más directo, un contacto más apegado con los productores, con los artistas, con todo el entorno para crear una experiencia completa adentro de lo que es la escena. Quitamos el título de chef y quitamos las limitaciones porque ya no solamente estamos haciendo cocina, estamos representando a Nicaragua en todo su potencial. Después exploramos, diversificamos técnicas, tuvimos encuentros con otros chefs, vimos que era sobre nuevas tendencias gastronómicas y nace una nueva imagen de lo que estamos creando de Javier Álvarez. Como una marca, no como un restaurante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!